Como hace ya cuatro años se interrumpió, se reanuda nuevamente este servicio de patrullaje en bicicleta, el cual nos permite una mayor cercanía al ciudadano, así como una respuesta incluso más efectiva a la hora de acceder a determinados lugares, que sería difícil con otro tipo de vehículos, y así como el poder educar o crear un hábito de conducta en la utilización de zonas de disfrute de ocio, como puede ser el carril bici, las zonas verdes, piscinas, evitar un poquito ese tipo de pequeños conflictos que se generan en las piscinas y demás. Lo primero que ha llamado la atención es el eso, el volver a vernos subidos encima de una bicicleta, y la verdad que al ciudadano le es grato y le genera curiosidad de vernos patrullando en bicicleta, en un medio tan ecológico como puede ser el medio en el que nos desplazamos.